Son los pequeños esperando despertar y abriendo negarios que les pierden sus papás pero ya en la calle donde el frío del granal muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del ser de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme pero entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació En el ser Mesías que esperábamos ayer Padre y consejero la promesa de Israel En el ser Mesías que esperábamos ayer Padre y consejero la promesa de Israel Padre y consejero